En Duocus S de San Andrés se dicta la carrera técnico universitario en laboratorio clínico. Llegamos hasta acá para conocer de qué forma trabajan y practican sus estudiantes. Procesamientos de exámenes como de orina y de sangre veremos en la siguiente nota científica. Es en este laboratorio donde los estudiantes de técnico universitario en laboratorio clínico y banco de sangre practican diversos procedimientos del área. En dos años y medio adquieren los conocimientos necesarios para procesar muestras. Y es que hoy en día se necesitan especialistas para estas labores. A medida que fueron saliendo los chiquillos titulados, los laboratorios se fueron interesando en ello. Es que fíjate que los chicos son un gran apoyo en profesionales como son los tecnólogos médicos. Yo soy tecnólogo médico y nosotros cuando trabajamos en los laboratorios clínicos necesitamos el apoyo, la ayuda del técnico del laboratorio clínico. Dentro de los procedimientos que realizan los estudiantes está el conocer el grupo sanguíneo de los pacientes. Para esto se explica en qué consiste el examen. Luego se limpia con algodón que contiene alcohol para desinfectar. Y con una lanceta se hace punción para extraer alrededor de cuatro gotas de sangre. Con un capilar se recoge lo extraído y se deposita en la lámina. Una vez realizado esto se agrega antisuero para ver los grupos. Se mueve y ya se puede vislumbrar. En este caso fue ORH positivo. A una persona no se le puede poner cualquier grupo sanguíneo. Hay que conocer. ¿Te fijas? Entonces nuestros alumnos aprenden a hacer grupos sanguíneos. Y para eso nosotros ocupamos técnicas con unos reactivos llamados antisueros. Y podemos tomar incluso, podemos hacer una clasificación rápida en un caso de urgencia, que es a través del pulpejo del dedo. Es en el laboratorio clínico donde los estudiantes realizan un procesamiento de los exámenes biológicos, como pueden ser de orina y de sangre. Nosotros conoceremos a continuación en detalle cómo realizan estos procedimientos acá en Dubocus S de San Andrés. El análisis físico-químico de la orina es otro de los procedimientos que realizan los estudiantes. Para ello, primero que todo se verifica la orden marcando la muestra. Luego se mezcla la orina de la siguiente forma. Una vez realizado este paso se vacía al tubo cónico. Utilizando cintas de orina se introducen al tubo por unos segundos y se ingresa a un lector de orina. Otro de los pasos es centrifugar para analizar el sedimento. Y si es que el médico lo requiere, se realiza un uro cultivo. En el análisis físico-químico significa ver la presencia de, si es que hay presencia de sustancias que podrían revelar alguna patología. Por ejemplo, la aparición de proteínas en la orina no es normal. Cuando hay proteína revela un daño renal, puede revelar una diabetes. La presencia de glucosa, la glucosa tampoco es normal que esté en la orina. Hemogramas también se analizan en este laboratorio. Y es que los estudiantes también se especializan en banco de sangre. Es por esto que valoran las herramientas que les entrega Dubocus S para desenvolverse en el mundo laboral. Ahora me siento muy capacitada porque todo lo que he aprendido acá ha sido con indicaciones claras y gracias a los materiales y la implementación que nosotros tenemos acá en el laboratorio es mucho más eficiente nuestro aprendizaje. Nosotros cuando llegamos a campus clínico, llegamos con conocimientos comparados con otras instituciones muy altos. Y siempre como que hemos tenido un potencial un poco más grande que con los otros institutos. La implementación que tienen, el lugar, la infraestructura. También pueden ser los cursos que realiza Duboc. Por ejemplo, algunos cursos de invierno que hemos realizado de frebotomía para extraer sangre. Fantomas igual que existen. Y así los alumnos de técnico universitario de Laboratorio Clínico y Banco de Sangre de Duboc UCS de San Andrés en dos años y medios de estudios y diversas prácticas se preparan para enfrentar las demandas del mundo laboral, siendo reconocidos en diversos laboratorios de la zona. ¡Suscríbete al canal!